Música 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 La que me envía otra vez sin Dios Se te lima tu beso Venía a morir de amor Esa alma tan herida no me abrió la vida Hacia tu alma Él se llevó tu cara, tu piel Me guisaba al hacer el amor Él se llevó tu cara, tus sueños que mueren al verlo con él Ahora que me empiezo, que yo soy mi culpable De tu decepción Solo queda decirte Culpable soy yo Culpable soy yo Culpable soy yo Culpable soy yo